Bueno, parceros, segunda parte de este video bastante interesante. Muchas cosas sucedieron para que España perdiera ese poderío, ¿no, muchachos? Y todo estaba ocurriendo a nivel político. Es triste que los mismos políticos se encarguen de sepultar un país como lo era España en esa época, ¿no? Una de las potencias mundiales. Segunda parte, sigamos con el video, muchachos. ¡Se ha visto a los laceros, sujeto a su misión! ¡Ven de los cielos, de esos no vas a caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Punto 10. Un personaje clave en los sucesos del 98 es el almirante Cervera, que mandó la escuadra que debía defender Cuba y Puerto Rico. Cervera fracasó estrepitosamente en su misión y desde muchos meses antes de embarcarse ya transmitía públicamente que cualquier actuación militar era un suicidio, un sacrificio inútil. Personificaba y difundía el derrotismo más cobarde, algo verdaderamente incomprensible en el comandante de cualquier fuerza militar. Totalmente de acuerdo, muchachos. O sea, el comandante es el que lo motiva a uno, así la batalla esté perdida. Sinceramente es así. Y no entiendo para qué somos militares. Uno tiene que pelear hasta lo último. Imagínense, el comandante de uno diciéndole ¡No, eso que no hay nada que hacer! ¡Vámonos! Lógicamente demoraliza a la tropa, ¿no? Triste este señor, ¿no? Entonces, vuelvo y le repito, solo lo que estoy oyendo. Pero aparte, puede haber sido un héroe español, ¿no? Me podrán disculpar. Pero pues, triste que este haya asumido esa posición donde debería haber asumido otro tipo de posición mucho más... reentera, ¿no? Mucho más optimista. Así estuviera todo derrotado. Debe llamarnos la atención el hecho de que Cervera ha pasado a la posteridad como un héroe, al que se equipara con los verdaderos grandes nombres de la Armada Española, que han pasado la historia por sus méritos, por sus victorias. Sorprendentemente, decenas de calles, avenidas, parques y jardines llevan hoy el día el nombre del incapaz Cervera, del fracasado Cervera, algo que resulta inexplicable. Inexplicable a ser que seamos capaces de leer entre líneas. Pero es más, incluso en vida, Cervera fue honrado. Fue premiado en agradecimiento a su manifiesta incontestable incapacidad. Recibió el nombramiento, nada menos que de senador vitalicio. El olor a podrido llega a cualquiera que tenga dos dedos de frente. Este olor a podredumbre se confirma cuando sabemos que hay documentos que demuestran la pertenencia de Cervera a los carbonarios, sociedad antesala de la masonería. Otro dato muy revelador es que Cervera fue ministro de la Marina durante tres meses en el año 92, bajo un gobierno de Sagasta, a quien podemos considerar el gran muñidor del pacto vergonzante del 98. Esto confirma la existencia de una relación muy estrecha entre ambos y explica todas las incomprensibles decisiones que Cervera tomó para llevar voluntariamente el fracaso a la flota española en el Caribe. Punto 11. Bueno muchachos, ahí sí, repito, no opino, porque desconozco mucho la historia de este almirante, pero a ver, si es verdad que en su momento el hombre estaba motivado, pues lógicamente eso se transmite a sus subalternos, ¿no? Es completamente falso que la Armada Española fuera anticuada y no tuviera posibilidad de vencer a la estadounidense. La Armada Española era tanto por modernidad, tamaño y capacidades operativas plenamente comparable a la estadounidense. La Armada Española en el 98 podía considerarse la cuarta o quinta del mundo en poder ofensivo, tras la británica, francesa y alemana, según un evaluador independiente, como era el anuario inglés James Fighting Ships. Varios aspectos técnicos hacían especialmente peligrosa la Armada Española. La presencia de destructores, invento del español Villamil. Eso le iba a decir yo, muchachos, si España tuvo los primeros destructores. Y se sabe que los destructores actualmente son una máquina de guerra tremenda, ¿no? Barcos pequeños y muy veloces, armados con torpedos, que podían hundir con facilidad los enormes y lentos cruceros estadounidenses. Los cañones González-Ontoria, con un 50% más de capacidad de penetración para asimilar calibre, que podían volverse a disparar en muy poco tiempo, mientras que los estadounidenses tardaban varios minutos en hacerlo. Los torpedos eléctricos, inventados por Bustamante, virtualmente indetectables y, por tanto, más efectivos. La Armada Española contaba con un buque especialmente peligroso, el acorazado Pelayo, que, en palabras del experto independiente, el inglés Thomas Jane, editor del anuario sobre barcos de guerra James Fighting Ships, podía, gracias a su velocidad, atacar y sembrar el caos en la costa estadounidense impunemente, y que, unido al conjunto de la flota española, podía paralizar el tráfico marítimo en la costa este de Estados Unidos. Punto 12. Dos datos objetivos demuestran que la Armada Española estaba a la altura sino por delante de la norteamericana. El primero es que el porcentaje de acierto en el tiro de la escuadra española en los combates del Caribe fue del 4,2%, mientras que, en el caso de la estadounidense, fue solo del 1,5%. El segundo dato que muestra que los buques españoles eran modernos y muy aptos para el combate es que la marina estadounidense se apresuró a capturar e incorporar a sus filas a muchos de los buques que no habían sido dañados en los combates, tanto en Cuba como en Filipinas, sino que habían sido cobardemente abandonados por Montojo y Cervera. Estos buques permanecieron varias décadas en servicio, algunos hasta 1930. Punto 13. Esos buques se debieron haber destruido cuando un, pues, querría yo, ¿no?, para que el enemigo no los tome. O eso es lo que se hace realmente, ¿no?, en la guerra, ¿no? Usted ve que un buque no lo puede mover, no puede llegar a un puerto de avanzada libre, eso se destruye, se hunde, ¿no?, como los vehículos, como toda esa tecnología, como los helicópteros también, y no dejarlos a que el enemigo los pueda tomar y reparar. Inclusive replicar ya después con ingeniería inversa. Triste, muchachos. Vuelvo y repito, ¿no? Triste la vaina. Cuando se inició la guerra con Estados Unidos, además de las flotas con destino a Cuba y a Filipinas, se formó una tercera flota de refuerzo que contaba con los mejores buques, con tres acorazados, entre ellos el temible Pelayo, ocho cruceros y tres destructores. Pues bien, esta flota jamás llegó a emplearse. Las órdenes que llegaban desde Madrid hicieron que no llegara tiempo a Filipinas, se la entretuvo, se la dividió y jamás llegó ni a hacer intento de entrar en combate. Punto catorce. La flota española en Filipinas tenía tantos factores de peso a su favor para defender la posesión del archipiélago que solo puede entenderse la derrota como un pacto previo. Cualquier persona con uso de razón entiende que es absolutamente imposible rendir un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados con seis barcos, seis barcos, y se hará toda la flota del almirante de Wayne, cuatro cruceros y dos cañoneros. Además, esos barcos, a miles de kilómetros de sus bases en el Pacífico, estaban abocados a un fracaso logístico y por tanto podían hacer poco más que entablar combate durante unas horas y retirarse. Punto quince. Sí, muchachos, lo deja uno pensativo, de verdad pa' Dios. Lo deja uno pensativo. O sea, tan fácil, ¿no? Como ganaron ese conflicto de cierta manera. La flota española en Filipinas, formada por más de 40 embarcaciones, contaba con todo a su favor. La logística, cercanía a sus bases donde podía provisionarse, carbonear, preparar daños, tenía el apoyo de las baterías de costa y el almirante español Montojo, al igual que hizo semanas después Cervera, tomó de forma continuada las peores decisiones posibles para encontrarse en una situación que diera cierta superioridad en el combate a los Estados Unidos. Por eso, en contra de toda lógica y de los planes del Estado Mayor, Montojo llevó a la escuadra a la bahía de Cavite, donde no había apoyo de las baterías de costa en lugar de las cercanías de Manila, donde tenía todo el apoyo de la artillería costera. Punto dieciséis. La escuela de Montojo se enfrentó a la estadounidense anclada en puerto. ¡Anclada! Esto ya por sí mismo es prueba de que se buscaba dar todas las facilidades al enemigo para salir derrotados. Ni siquiera el almirante más incapaz podría aprobar una decisión semejante. Punto diecisiete. En Cavite se llevaron al combate solo ocho de los más de 30 barcos que España tenía en Filipinas, de los que se encontraban nueve cruceros, dos cañoneros pesados, cinco torpederos y veinte cañoneras. Punto dieciocho. La escuálida flota estadounidense pasó hasta llegar a Cavite junto a muchas islas con baterías de costa, sin que se les hiciera un solo disparo. El coronel de artillería que mandaba aquellas baterías había recibido órdenes estrictas de no disparar. Punto diecinueve. Pese a que la entrada de la bahía de Cavite estaba fuertemente protegida por campos de minas navales, la flota de Edouey entró sin sufrir ningún daño, lo que sugiere que tenía planos que les indicaban dónde estaban las aguas. Eso les iba a decir, papá. Si entraron sin nada fue porque ellos sabían dónde estaban las minas. Sabían planos de por dónde podían transitar y no habían minas, ¿no? Bueno, muchachos, vuelvo, repito, yo realmente desconozco mucho este conflicto, pero lo que nos está diciendo acá nos pone a pensar mucho, ¿no? Nos pone a echarle cabeza de cómo se pudieron dar este tipo de cosas tan fácil. O sea, a ver, es que no es que... O sea, España tenía siglos de estar ahí. Ya tenía siglos de tener ocupación en esas tierras, ¿no? Y fueron expulsados de una manera tan fácil. O sea, ¿sí me entienden, parceros? Muy fácil. O sea, como que no... O sea, no entiendo por qué no pelearon. Realmente, uno queda analizando a vaina, no sé, por qué no pelearon. O sea, por qué se dejaron derrotar tan fácil. Y tenían todavía las condiciones para hacer frente, ¿no? Minadas. Punto 20. Pese a que durante el breve combate de Cavite, muchos de los barcos españoles no habían sido alcanzados, un tojo en un rasgo de cobardía que las leyes militares castigan a menudo con la pena capital, huyó a Manila y dio la orden de abrir las válvulas de fondo para hundir voluntariamente los barcos que estaban intactos. Varios de estos barcos fueron reflotados después por los estadounidenses y sirvieron durante décadas en su marina. Punto 21. Pontojo, quinta esencia del traidor, huyó de Manila en un barco alemán a las pocas horas, sin esperar siquiera a que llegaran las tripulaciones que había forzado a desembarcar tras sus órdenes de abandonar y hundir los barcos. Punto 22. Aunque los combates navales se hubieran supuesto un estrepitoso fracaso para España, todavía quedaba la imposible toma por tierra de un archipiélago con 7.000 islas y 300.000 kilómetros cuadrados de territorio. En cambio, desde Madrid y a toda prisa llegaron las órdenes de capitular sin oponer resistencia. Punto 23. Cervera, al frente de la flota que debía acudir a proteger Puerto Rico y Cuba, ignorando las instrucciones de llegar lo antes posible a Puerto Rico o La Habana, decide dar rodeos sin sentido y perder un tiempo precioso que facilita el asentamiento del dominio estadounidense en Puerto Rico. Mirándolo en perspectiva, la explicación más plausible para esta incomprensible pérdida de tiempo es que Cervera sabía perfectamente que todo estaba orquestado y quería que pasara el tiempo para que la derrota de España fuera obvia. Por tanto, la entrega de los territorios a Estados Unidos se materializara sin que él tuviera que hacer su parte del teatro, sin que él tuviera que salir a escena e interpretar su parte de la farsa, ese sacrificio amañado al que aludía en sus cartas. Porque, claro está, aunque todo fuera una farsa, en los combates trucados su vida podía correr peligro, por la de sus hombres, aunque esa, al alud de los hechos, poco le importaba. Punto 24. Más incomprensible aún que el retraso y el rodeo para llegar a destino es que en lugar de ir a Puerto Rico o La Habana, Cervera decidió ir al peor de todos los enclaves posibles, a la Bahía de Santiago, que tiene una entrada tan estrecha que obliga a cualquier flota a salir en fila de a uno. Vaya en la idiocia el que un almirante decide encerrar toda su flota en semejante ratonera. Es imposible pensar que un almirante no sea consciente de lo desastroso de semejante decisión. Punto 25. Cervera pudo carbonear en Santiago y salir rápidamente de allí para evitar quedar encerrado en esa ratonera. Tuvo cinco días para hacerlo antes de que los estadounidenses bloquearan la salida de la bahía, pero los dejó pasar hasta quedar encerrado. Punto 26. Marinos ilustres, patriotas admirables que se encontraban a las órdenes de Cervera en la escuadra del Caribe como Villamil, mentor del destructor, o Bustamante, mentor del torpedo eléctrico, manifestaron abiertamente su opinión contraria a las decisiones que tomaba Cervera. Fía tal el cúmulo de despropósitos que concluyeron que Cervera actuaba de forma desleal en contra de los intereses de su misión y de la nación. Villamil, Bustamante y Lazaga, oficiales al mando de tres embarcaciones, escribieron lo siguiente En nuestro honor y conciencia tenemos el convencimiento de que el gobierno de Madrid tiene el determinado propósito de que la escuadra sea destruida lo antes posible para hallar un medio de llegar rápidamente a la paz. Más que a la paz, a la rendición habría que decir. Punto 27 Muchachos, no, o sea, yo vuelvo y repito todo lo que escucha uno, no sé si sea cierto, vuelvo y repito que esto es un video, no estoy dando por sentado que todo eso hubiera pasado real, ¿no? pero pues, si hay pruebas de toda esta vaina, hermano, cada uno es anonadado, dice la palabra, ¿no? de ver cuánta negligencia existió para que Estados Unidos pudiera aprovechar, ¿no? Realmente todo ese tipo de cosas aprovecharlas a su favor y lógicamente repercutir o poner en favor la guerra. Complejo el tema, comandos, complejo, muy interesante este video. Lamentablemente, Villamil, Lazaga, Bustamante no podrían criticar el acto final de Cervera, la apología de la traición que supuso la ignominiosa salida de la bahía de Santiago, puesto que murieron durante esa ciega operación o pocos días después. Contra toda lógica, contra todo sentido común, contra toda inteligencia contra toda doctrina naval, Cervera decidió que todos los buques de su armada salieran de uno en uno a las nueve de la mañana de aquel nefasto día 3 de julio. En lugar de tratar de salir oculto por la noche, decidió salir a las nueve de la mañana para facilitar el tiro de los estadounidenses. En lugar de salir cuando algunos de los buques estadounidenses hubieran tenido que ir a carbonear, decidió salir cuando todos los buques estaban esperando. En lugar de salir con los barcos más rápidos primero, los destructores, barcos rapidísimos que podrían haber sembrado el caos entre los buques estadounidenses disparando sus torpedos, decide ponerlos en retaguardia y poner en cabeza a los buques más lentos, para facilitar así aún más el tiro al pato de los norteamericanos. En lugar de salir a toda máquina, decidió parar a medio camino para dejar en tierra a los prácticos de la marina, lo que le impidió salir a máxima velocidad de la bahía. En resumen, un verdadero cúmulo de despropósitos que sumados dejan poco lugar a dudas. ¿Cómo pudo ensalzarse a semejante incapaz? ¿Por qué se ha honrado durante más de 100 años a quien causó que perdiéramos toda la flota, que cientos de hombres murieran, entre otros, patriotas admirables como Villamil, Bustamante o Lazaga? ¿Merecía semejante inútil ser nombrado senador vitalicio? Seguramente sí, pero del Senado estadounidense. Bueno señores, esta es la segunda parte de este video, demasiado interesante, muchas cosas que repercutieron para que Estados Unidos tomara ventaja en este conflicto, no sé si sean ya verdades como tal o simplemente sean teorías conspirativas, pero deja mucho que desear este tipo de decisiones tomadas por el admirante Cervantes, ¿no? Muchas, muchas. Yo repito, desconozco mucho sobre este conflicto, pero pues lo que uno escucha acá o puede analizar en el video o puede reaccionar es que no sé, hay manos turbias pudieron haberlas para que España perdiera este tipo de conflictos, muchachos. Quédense para la tercera parte que por aquí la voy a poner. Nos vemos allá.